Queridos amigos, queridas amigas, sean todos bienvenidos una semana más a Me Encanta Jerez. Hoy les presentamos un programa con un formato renovado, porque como ya les dijimos, estamos incorporando nuevos contenidos a nuestra parrilla televisiva, así que, como dice el refrán, renovarse o morir. Y hoy les traemos un espacio en el que vamos a hablar de un poquito de todo. Vamos a hablar de música, vamos a hablar sobre la crisis, la conocida crisis de los cubitos de hielo, vamos a hablar sobre alimentación canina, vamos a hablar sobre los despistes en carretera. Es decir, hoy vamos a tener un poquito de todo, vamos a tener un programa muy entretenido, muy divertido, así que, como siempre, les decimos, quédense con nosotros, pongan a punto sus teléfonos móviles, no se vayan a quedar a ustedes sin batería, y quédense porque comenzamos una semana más este espacio, comenzamos un martes más. Me encanta Jerez. Y como siempre, 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 Jerez. ¡Me encanta Jerez! Pues, queridos amigos, queridas amigas, comenzamos desde ya un nuevo programa, una nueva edición de este espacio, Me encanta Jerez, y lo vamos a hacer dándole la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, Juanma Peña. Juanma, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, para quien no te conozca, Juanma es músico, compositor, trabajador de la música, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti decirlo? Trabador de la música. Yo llevo desde, vamos, tengo 40 años ahora mismo, y llevo desde los 15 años relacionado con la música, y poco a poco, bueno, avanzando, lógicamente, siempre luchando mucho, trabajando, estudiando, y ahí vamos poco a poco, claro. Bueno, Juanma, antes de empezar esta entrevista, nos decía que la garganta la tienes un poquillo al límite, ¿no? Está yendo bien el verano, imagino. Está yendo bien el verano. La verdad que este fin de semana pasado he estado a tope de actuaciones, y gracias a Dios he estado tanto en la zona que es donde se trabaja más ahora, la zona costera de Palmar, zonas de Chiclana, Zahara, y este fin de semana ha sido un poco alocado respecto de más música, pero bueno, pero bien, agradecido siempre. Claro. Bueno, Juanma, cuéntanos un poco, háblanos un poquito sobre la música que tú haces. Pues bueno, la música que yo hago, partimos de que yo empiezo a tocar la guitarra a los 15 años, ¿vale? Yo, en mi familia nunca había antecedentes relacionados con el flamenco, ni guitarrista, ni cantadores, pero bueno, mi padre y su familia, es decir, yo soy peña, su familia son de Lebrija, ¿vale? Tienen muy parentesco con Juan Piña Lebriano, Fernanda, pero lo que es el núcleo más íntimo, más familiar, nunca ha habido antecedentes de temas de flamenco, ni temas guitarristas, como he dicho anteriormente, pero bueno, me he metido por ahí. Me gustaba salir con mis amigos, jugar fútbol, te llevando a los 15 años, pero bueno, me dio esa cosa de que me gustaba la guitarra, le pedí a mis padres una guitarra, y bueno, empecé yendo a la escuela de Manuel Lozano del Carbonero, y yo solo iba al lado, cuando antiguamente tenían la escuela en San Miguel, y bueno, ahí poco a poco pues fui, me gustaba el flamenco, iba a todas las fiestas de laburería, festival, etcétera, etcétera, me gustaban ya los referentes míos, ¿no? Que son, me gustaba Ketama, Barbería del Zubo, Parrita, y ya después, posteriormente, cuando salió a Ña Pastor y, bueno, de ahí poco a poco, bueno, fui, yo siempre he estado en segundo plano, porque siempre me ha gustado, como me gustaba la guitarra, siempre he estado acompañando a cantadora, a cantadora, ya a nivel también de actuaciones que, bueno, lo que ahora se dice que es flamenco fusión, que también he estado acompañando, hasta que hace de dos años para acá, pues decidí, opté por echarle yo un poco de cara y... Un poquito de poca vergüenza. Un poquito de poca vergüenza y cantar yo. Claro, ya una vez que tú ya, por así decirlo, tenías configurada tu identidad musical, dijiste, bueno, es hora de dar el paso y de ir un poquito más en solitario, ¿no? Como quien dice. ¿Y cómo han sido esos dos años hasta ahora? Bueno, la verdad que ha sido una evolución bastante positiva. Yo, partimos de que, bueno, sobre todo que eres, hay cientos y cientos personas que cantan, bueno, compañeros que cantan, hay guitarristas a patadas, como se dice aquí, a patadas, y tengo una patada en la piedra y salen 500 guitarristas, 500 cantadores. Pero, bueno, a mí me gusta. Yo disfruto, disfruto de la música, que, bueno, la verdad que ha sido una evolución bastante positiva, porque, bueno, de no... Aunque yo conocía lo que son... Porque, lógicamente, eso abarca que tú con un chiringuito, un local, pues tiene que tener a alguien que tú conozcas o alguien que te escuche y le guste. Y la verdad que la evolución ha sido bastante positiva porque han apostado por mí y estoy bastante contento y bastante ilusionado y motivado. Claro. ¿Y es difícil que apuesten por ti, Juanma? ¿Tienes tú que darle un poquito de coba, como decimos nosotros, al propietario o propietaria de los establecimientos? ¿O hay situaciones y ocasiones en las que ya vienen y te lo proponen a ti directamente porque te conocen? ¿Qué es lo más habitual? Claro. Es difícil. Claro. Es difícil. Vamos a ver. Estaba hablando, sobre todo, ya te digo, sobre todo en la parte... Eres que, bueno... Eres especial. Eres especial. Eres especial, pero no porque sea medio ni peor, es diferente, porque eres... Como te he dicho anteriormente, hay mucha gente que cantan, cantan muy bien y tocan muy bien y tocan la percusión muy bien. Y, lógicamente, es difícil porque el empresario, la persona que lleva al local o la sala, pues, lógicamente, tiene un abanico amplio de artistas y es difícil, a no ser que tú, que lo hagas, que lo hagas de la hostia. Claro, y que no le quede otra. Y no le quede otra. Lógicamente, hay gente que lo hace muy bien y no entran, hay gente que lo hace bien y entran, hay gente que lo hace regular y entran. Es como todo, es como todo. O tienen un contacto o conocen tal... Pero, bueno, ya te digo, yo, lógicamente, yo no me voy a... Yo no me voy a aburrir porque, la verdad, que estoy bastante motivado y estoy contento con lo que hago, que es lo que disfruto. Y al entrar ahí, pues, bueno, yo, gracias a Dios, me están abriendo puertas y me están... Voy a cualquier sala ahora que estamos en verano chiringuito o cualquier... Y apuestan por mí y me vuelven a dar la fecha que eso es positivo. Claro, claro. Bueno, Juanma, hablarnos también un poco sobre tus actuaciones. ¿Lo que es la composición en sí del repertorio? ¿Son temas propios o son versiones o un poquito de mezcla de las dos? Yo, normalmente, intento, lógicamente, cuando tú enmarcas donde vas ahí, que es un chiringuito, es un sitio de ocio, ¿no?, para las personas que están viendo el espectáculo, pues, lógicamente, yo intento siempre el repertorio que abarque, sobre todo, versiones conocidas. Claro. Para que la gente, bueno, pueda disfrutar, pueda bailar, pueda tocar las palmas, lo que quieran, porque, lógicamente, van a disfrutar. Si yo hago un tema mío, que tengo tema mío, que alguna vez lo he hecho, vamos, estoy muy a gusto, digo, mira, va por usted, y hago el tema, lógicamente, lo hago. Pero, normalmente, lo que abarco son versiones. Claro. El por qué, lo que te he dicho, es que la gente va, intenta disfrutar, dice, bueno, escucha este tema, mira, uy, este tema es de qué tal, uy, este tema es de tal, y lo disfruta, lo canta, e intento siempre hacer un repertorio que esté completo por versiones. Bueno, te iba a preguntar por tus influencias, ya nos has dado una pequeña pinceladita, pero háblanos un poco, porque, normalmente, los músicos sueleis tener un artista que es determinante y es el que os lleva a decir, yo quiero seguir los pasos de esta persona, no copiar, no plagiar, pero sí, que sea mi referente y yo, pues, intentar lograr lo que esta persona ha logrado, valga la redundancia. En tu caso personal, ¿quién fue? Bueno, en mi caso personal, es que lo que, respeto a esa pregunta, es que es muy, es como digo yo, una... Es difícil de responder. Es difícil y aparte, es que es compleja, porque, normalmente, los músicos, es como la persona que se va a lo mejor a Argentina y coge, trata con un argentino y se le marca el acento argentino. Es decir, normalmente, o como un guitarrista, por ejemplo, como un guitarrista que hoy día aquí eres, Diego del Morado, normalmente, tocamos, la mayoría de los guitarristas, me incluyo yo, y tenemos siempre ápices, los remates, y en verdad eso, si tú lo miras de fuera, es copiar, es copiar, lógicamente, es que dices, no, te influye, te influye, sí, pero es copiar. Pero siempre desde la admiración, ¿no? Claro, desde la admiración, lógicamente, ni sin la comparación, lógicamente, vamos, ni mucho menos, estamos hablando como, para explicarte más o menos lo que quiero explicarte. Yo, mis referentes son, Antonio Carmona, Ketama, el Negri, que mira, el otro día lo conocí en Sahara, que toqué en el Chiringuito de la Luna, conocí al Negri, conocí al Paquete, y yo estoy hablando con ellos, y se lo di, y digo yo, es que para mí, es una referencia, soy músico que he escuchado todo en mi vida, que tiene una trayectoria, que es súper extensa, y increíble, y claro, muchas veces que hago temas de ellos, y se me van, sin compararme ni mucho menos, pero se me van quejidos, se me van cosas que hacen, se me van giros que hacen, sin comparación, como digo lógicamente, y desde la humildad, pero que se me van, porque lo escucho tantas veces, que intento siempre, hacer los temas diferentes, pero que se me van, pero claro, son mis referencias, y se me vienen, es inevitable, y en la guitarra igual, la guitarra, moradito, son referentes, porque yo toco con la guitarra flamenca, moradito, de aquí de Jerez, yo soy muy de Jerez, Periquí, Diego del Morao, hoy día que hay muchos buenos guitarristas, que están, te están tocando, chavales jóvenes, bueno, jóvenes de mi edad, que están tocando, increíble, y son, son gente que tú, que admiras, y que son referentes para mí, y en la música, vocalmente, pues eso ya te digo, Antonio Carmona, los ketamas, que han tenido su época, eran los pioneros, de la flamenca función, me encanta Zorderita, pues solamente que, bueno, que son gente que quiera que no, la persona que le gusta, este estilo de música, pues, por lo menos a mí, me cifla, claro, y bueno, Juanma, ya que lo has comentado tú, por encima anteriormente, hablando un poquito del flamenco, en la actualidad, porque, o por lo menos en mi reflexión, hemos pasado de tener, una de las mejores generaciones, probablemente, de la historia, del flamenco, ¿cómo ves tú la actualidad? Ahora, ¿crees que hay un relevo, que haga justicia, a eso que hemos vivido, hace prácticamente 20, 30 años, o por el contrario, ves a lo mejor, que el flamenco, va a pasar por una pequeña época, de recesión? Hombre, yo desde mi humilde opinión, yo siempre, verdad, que yo no soy ni flamencólogo, yo como aficionado, claro, como aficionado, porque, verdad, esto de dar una opinión así, se puede, se puede, transversar las cosas, de vallada, este hombre no ve, pero bueno, yo desde mi humilde opinión, yo creo que, hombre, lógicamente, la etapa anterior, porque siempre, es como cuando anteriormente, cuando estaba Caracol, o Terremoto, o La Paquera, y decían, la etapa dorada del flamenco, que es verdad, que fíjate, unos monstruos, pero, y después ya vino, posteriormente vino la etapa de todos los monstruos, que se han ido muchísimo, vamos, Torta, Fernando de la Morena, Luis de la Pica, gente que se han ido, está Vicente Zoto, está La Macana, y bueno, yo hoy día, pues hay, bajo mi punto de vista, hay aquí una cantera buenísima, de cantadores, de cantahoras, pero muy buenas, no voy a nombrar, porque tampoco, se me olvidará alguno, pero hay una cantera buenísima, de cantadores, de cantahoras, e incluso de gente, que no se dedica, profesionalmente, que yo he trabajado con ellos, y yo digo, y esta chiquilla, o esta chapa, porque no está, y respecto al tema de la guitarra, pues igual, bueno, la guitarra es que ha sido una evolución, para mí más que el cante, por lo menos eres, ha sido una evolución increíble, y lógicamente, son chavales jóvenes, que están ahí, que lo hacen bien, que pegan pellizcos, y lógicamente, cuando ya vayan saliendo, las generaciones posteriores, anteriores, posteriores, perdón, pues ya dirán, mira, hay que ver que buena, pues los que están ahora, que eso es como todo, yo creo que eso es una evolución, pero yo, hoy día veo el flamenco aquí a Eres, bien, yo veo gente buena, y que sabe encantar, que sabe encantar, no por bulería, porque en la bulería, aquí a Eres, una bulería no se hace nada, pero sabe cantar por Seguirilla, sabe cantar por Taranta, y yo lo veo, yo veo muy buena cantera, y muy buenos cantadores y cantadores. Vamos, en definitiva, que aunque a priori ahora no, quizá no sepamos valorar lo que tenemos, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, yo creo que siempre pasa eso. Yo creo que sí, yo creo que sí, y además, como digo yo, yo lo estuve hablando, ayer mismo lo estuve hablando yo con un, un compañero músico de allí, estábamos en esa hora, porque toqué allí en un chiringuito de ahí, y lo estuve hablando, y digo yo, Eres, Eres que tiene un aire diferente, y yo bajo mi punto de vista, no que sea yo localista, pero Eres tiene un aire diferente, yo escucho un cantado de Eres, o un guitarrista de Eres, y digo, Eres de Eres, y a mí no me hace falta, muchas veces yo lo hago con mi pareja, y lo hago, me pone vídeo, este quién, este qué guitarrista es, y de momento, ya puede ser guitarrista que sea, pero, ¿por qué? Por el aire, y el cantado o la cantora igual, por el aire, y yo creo que, bueno, que son personas que van a estar ahí, y que van, seguro que van a hacer una evolución, súper positiva, porque ya hoy día lo están haciendo, y que van a marcar una época, igual que lo marcaron los anteriores. Claro. Bueno, Juanma, ya para ir concluyendo, y aprovechando que estamos a martes, y a la gente le da tiempo de planificarse el fin de semana con tiempo, dinos dónde te podemos escuchar próximamente. Pues bien, pues mira, te comento más o menos así, a grosso modo, que yo me acuerde, mañana, no, he estado, no, mañana, perdón, el jueves, esto es el jueves, el jueves estoy en el Chiringuito Mojama, que eso está en Chiclana, perfecto, ¿vale? Esta noche estoy en, perdón, esta noche no, es que tengo un lío de Facebook, es que como tengo un lío de Facebook, estoy despadrable. Te vamos a tener que regalar una agenda, Juanma. Eso me dice, no, mi pareja es como, te voy a regalar esta agenda, porque es que tengo un lío de Facebook, que no veas, el jueves canto Mojama, perdón, eso es, después el viernes canto en el Chiringuito El Primo, que es en Chipiona, que es un ambientazo, vamos, yo fui hace, vamos, una semana con una compañera, ambientazo increíble, muy familiar, y además que está de lujo, además que está cerquita de Erez, que invito a todos los erezanos, a que vayan ahí, después estoy hoy, el sábado, estoy por la noche, en Bornos, en el Chiringuito El Embarcadero, ¿vale? También un pedazo de Chiringuito, que lo lleva Santi, que es una persona extraordinaria, y al domingo estoy en Saorami, y ya por la semana que viene, también estoy, vamos, el fin de semana es eso, pero vamos, las fechas más próximas son estas. Y si no, que te busquen en redes sociales. Y si no, que te busquen en redes sociales, que estoy en redes sociales, que tenía el mío personal, y tuve que ser uno de la ciudad con la música, porque la verdad es que ya, es que no abarcaba, ponía fotos de música, fotos personales, digo, mira, uno personal y otro. La cosa de los artistas, Juanma. Que vas, que vas, artistas. Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, y cuando quieras, te puedes pasar por aquí, que esta es tu casa, para lo que te haga falta. Muy bien, para mí ha sido un placer, agradecer, agradecer a ti la invitación, y nada, y muchísimas gracias, por el apoyo también que me están dando, que se nota que me están dando apoyo, y agradecerlo. Pues gracias a ti, Juanma, nos vemos próximamente. Y a todos nuestros amigos y amigas, les decimos que nos vamos a ir tan solo, unos instantes a publicidad, pero enseguida regresamos aquí, en Me Encanta Jerez. ¡Gracias! Chau. Chau. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a Arcadia Games. Una semana más, seguimos aquí en la bodega del lúpulo. Les damos la bienvenida, una noche más a Me Encanta Jerez. Una semana más, estamos aquí en este programa, en el viejo barrio. Manuel Alba, 40 años a su servicio, desde Jerez de la Frontera. Somos especialistas en hormigones, movimientos de tierra, fabricación y extendido de aglomerado en caliente, ejecución de obras públicas y privadas, así como en el saneamiento y construcción en general. Muchas autopistas, carreteras, calzadas y pistas, llevan nuestra firma. Contamos con plantas de hormigón procesado en la zona. Manuel Alba, una empresa de Jerez para toda Andalucía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Grupo San Eloy, a su servicio desde 1965. Estaciones de servicio, lavaderos de vehículos, tiendas Carrefour Express, combustibles a domicilio y alquiler de locales comerciales. Nuestra experiencia es sello de garantía en nuestros servicios. Estamos especializados en la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Desde nuestras estaciones de servicio, venta al por menor de carburantes para el surtido de vehículos junto a aceites y grasas lubricantes. Grupo San Eloy. Calidad, precio y buen servicio nos convierten en el lugar ideal para el encuentro con familiares y amigos. La bodeguita ibérica. El sabor de Jerez. No continúes más sin atender tu situación económica. Estudiamos cada uno de tus contratos bancarios como préstamos, tarjetas e hipotecas. Si estás en registros de morosidad, nos encargamos de darte de baja de los ficheros sin cancelar deuda. ¿Has tenido o tienes préstamos y tarjetas? Cuenta con un profesional que revise tus condiciones. Infórmate si eres uno de los millones de afectados por cláusulas abusivas. Te informamos sin compromiso y llevamos a cabo cada una de tus reclamaciones de la forma más sencilla y sin inversión. Pues queridos amigos, queridas amigas, ya estamos de vuelta y esta semana tenemos el placer de volver a contar con los consejos de nuestros amigos de Coleguao, con nuestro amigo Manuel Leal. Manuel, muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de peluquería canina. ¿Ha quedado por ahí alguna pregunta pendiente? Sí, ha quedado, ha quedado. Ha quedado preguntas y comentarios algunos que son hiper curiosos. La gente sigue... Un comentario que me llama mucho la atención es que una persona ha dicho que él es el dueño de su perro, dueño, y que como tal tiene derecho a que si yo quiero raparlo, yo tengo que rapárselo. Dicho, pues me parece muy bien, pero yo, este es mi negocio y no voy a cometer nada que sea malo para nuestros perros. Claro, claro. Bueno, y aparte de eso... Hemos tenido varias preguntas, han ido contestando y bueno, he traído dos a colación porque bueno, las he visto interesantes, ya que por ejemplo, toda la zona de Cádiz y Andalucía en general es una zona de perros de aguas. Claro. Entonces, ha habido una pregunta que quería saber cada cuánto tiempo conviene, se tiene que bañar un perro de aguas. El perro de aguas es un perro que necesita mucha hidratación, mucha hidratación, por eso conviene estar siempre bebiendo mucho agua y ya expliqué el tema que hace la glándula sudípera con el sebo para crear la hidratación y gracias al pelo que hay que rapar se extiende por todo el cuerpo y después me explicaré la alimentación, lo importante que es, pero el baño es muy importante y se puede hacer tranquilamente sin ningún problema cada 20 días, debería hacerse cada 20 días, pero actualmente con cosméticas adecuadas y para casos por mucha suciedad, porque la ha llevado a la playa y se ha enfangonado, que es lo que suelen hacer casi todos los perros, pues evidentemente se pueden hacer baños hasta en 48 horas. Claro. Ese mito famoso de, no, no, una vez al mes como mucho y eso es malo, pues exactamente lo mismo como la ducha, nosotros decíamos que no te laves el pelo nada más que una vez a la semana, pues exactamente lo mismo. Actualmente, evidentemente tenéis que preguntar en vuestras peluquerías que tienen que usar una cosmética, cosmética, tanto en geles, champús, etcétera, que sean adecuadas para poder bañar con frecuencia a vuestros peludos. Claro. Tenemos otra pregunta por ahí. Y la última pregunta es lo de las glándulas anales. Todos sabemos que no todos los perros, depende de razas, son mucho más propensos a tener las glándulas anales hinchadas y evidentemente conviene cuando eso, quitárselas. Las peluquerías profesionales, aparte de tener ATVs, etcétera, son personas que son adecuadas para poder vaciar esas glándulas. Están cualificadas. Están cualificadas. Y siempre lo he dicho, hay que tener personas y profesionales para hacerlo, porque además hay que tener mucho cuidado porque se le puede hacer mucho daño. Claro. Nada más, yo creo que se ha contestado y vamos a ver el programa de hoy, ¿no? Pues vamos con la sección de hoy que, como ya pueden ver todos ustedes, aquí en esta maravillosa mesa de productos que nos ha preparado nuestro amigo Manuel, vamos a hablar sobre alimentación. Respecto a la alimentación canina podemos hablar de muchísimas cosas, Manuel, hay muchos tipos, la alimentación ultraprocesada, que es la que es más fácil de adquirir en los supermercados, alimentación cocinada, alimentación húmeda, de muchos tipos, ¿no? Pero, como hay tantos tipos, también debemos entender que hay el equivalente en tipos de perro y que a cada cual le va a corresponder una alimentación adecuada a sus necesidades, ¿no, Manuel? Sí, evidentemente quiero hablar de tres tipos. Bueno, hay un cuarto, que dejaré caer al final, porque ya me parece asombroso a los límites que estamos llegando, pero voy a hablar principalmente de tres que todo el mundo conoce, que son los piensos o croquetas, como se llaman algunos, que son algo más grandes, lo que es la comida húmeda, que llamamos comida húmeda, estos vienen en lata la mayoría de ellos, y después de la comida natural, que se viene en dos, la comida barf, que es la comida cruda, y después de la comida natural cocinada. Claro. De estos tres tipos, la más habitual normalmente de tener en nuestras casas... La más sana y la que es mejor para nuestros perros, como es para los humanos, es la comida natural cocinada. Claro. Esa es la comida, además, que si vas atrás a tus abuelos, etc., pues siempre se le ha hecho comida, siempre se le ha dado comida de casa, se le ha dado restos, se le ha hecho el pollo y después se le ponía con arroz, se le ponía una serie de cosas, entonces, bueno, es una comida que es sana y además que es variada. Claro. Pero tampoco vale cualquier tipo de comida, ¿no, Manuel? Pues si, por ejemplo, hacemos un menudo en casa, no le vamos a echar un platito de garbanzo al perro porque le puede sentar regular. No, no, muchas veces es mejor un plato de garbanzo que un plato de pienso. Bueno, desde luego que sí. Pero bueno, yo sé que en la sociedad actual, ya de unos años para acá, pues tanto a nosotros, las personas, nos ha cambiado, o a determinado tipo de personas, porque estamos todo el día trabajando, vamos siempre deprisa por un lado, vamos a seguir a ese cuarto, pues el estar comiendo es lo que se llama, y se ha llamado siempre comida basura, cada vez es más gente, sobre todo jóvenes, que van hacia ese tipo de comida, que ya en muchos países y legislaciones se están limitando y garantizando. Y con los perros nos pasa lo mismo, o sea, no vamos a buscar lo que es mejor para ellos, y sino que vamos a buscar lo que es mejor para nosotros, la comodidad. Y bueno, aquí lo único que quiero es explicar un poco qué es cada cosa, después vosotros sois personas inteligentes y sabéis valorar todos estos puntos y preguntar y hablar con más gente. Y evidentemente, cada vez que dais un tipo de comida o no, y sobre todo si hay comida natural cocinada, lo que tenéis que hacer que es necesario es siempre estar bajo la tutela de un nutricionista. Claro. Sobre todo si esa alimentación viene por algún tipo de enfermedad o un tipo, o sea, no todos los nutrientes son buenos, las bases, las proporciones son necesarias, y siempre hay que tener a alguien, que hay nutricionistas que, bueno, que llevan años con estos temas y estudiando, tal y cual, que además son válidos, pero yo, por ejemplo, cuando hablamos de veterinarios, pues veterinarios, muchos de ellos venden el pienso porque muchos de ellos están pagados, se llamamos bonificados por los fabricantes de piensos, y es una de las razones porque te cogen muchos veterinarios y te dicen, no, no, dale, pienso, y además los pienso, y además vas a muchos… Ya te están condicionando, de cierto modo. Y vas a muchas clínicas y ves los mismos piensos en casi todos los sitios. Claro, claro, claro. Entonces, yo lo que quiero es que si vas a un veterinario, los veterinarios son como los médicos, o sea, un veterinario es un veterinario de medicina general. Claro. Y después hay especificaciones. Entonces, hay veterinarios que son nutricionistas. Claro. Hay veterinarios que son especialistas en temas de huesos, traumas, etc. Claro. O sea, hay etólogos, que son los psicólogos humanos, pero son especialidades que esos señores han estudiado para poder conocer más sobre eso. Y aparte de eso, están trabajando en eso y van ellos modificando y hablando sobre qué es lo que es. Es muy importante que cuando vayáis a un veterinario, pidáis siempre y exijáis para cada caso un especializado. Esto es lo que hablamos siempre, Manuel. Al fin y al cabo, tenemos que buscar la especialización porque es donde verdaderamente nos van a poder asesorar de una manera correcta. Vamos a hablar un poquito de los productos que tenemos por aquí, si te parece, Manuel, que están aquí muy bien presentados. Bueno, esto que se está trayendo aquí, nosotros en nuestro local y en nuestra tienda tenemos, todos son productos testados y 100% natural. Sin conservantes, sin aditivos, sin nada de nada. Bueno, he tenido una pequeña variedad de, pues, estos son, digamos, unos snacks, como galletas, etc. Ahí pone palitos de queso. Palitos de queso. Yo abriría la caja y me comería unos cuantos a esta hora de la noche, ¿eh? Yo, nosotros lo hemos probado y además saben a queso, el queso base y lactosa. Claro. Y además todo está hecho con alimentos naturales, 100% naturales y que siempre van a ser sanos para nuestros peludos. Claro. Pero ojo, hablamos complementos. La comida es la base. Efectivamente. Y estos son complementos, claro. Y después tenemos los mismos snacks que se hacen, que son funcionales. Este, por ejemplo, es para hipogénicos, los tenemos para problemas de cardio, para abueletes, para cachorros, diabéticos, ahí para todos son funcionales. Pero lo bueno es que son, pues, muchos de ellos son los remedios que hemos hablado de toda la vida, que usaban nuestros abuelos, ¿eh? De la misma naturaleza. O sea, aquí con esto tenéis la seguridad de que todo lo que vais a hacer son darle cosas sanas que van a ayudarles a determinados problemas que puedan tener. Claro. Siempre acordaros que si tienen medicación hay que seguir tomándola. Efectivamente. No vayamos a pensar que si le das esto se van a curar. Claro. Esto puede ayudar a esa medicación, a ese tratamiento. Es un complemento al fin y al cabo. Como complemento también, que es complemento alimenticio y a su vez un complemento funcional para ayudar en determinadas enfermedades. Claro. Y tenemos esto que es un delicatessen para nuestros perros, que es chocolate. Se llama Doctela, pues la Nutella, pero es para perros. Claro. Y muchos decimos, pero ¿cómo va a dar chocolate a nuestros perros? Si eso está prohibido, se dice, tal y igual. Esto no es chocolate. Esto está hecho de lo que antiguamente hacíamos el chocolate en España. Es crema de cacahuete con algarroba. Claro. O sea, y puedes preguntarlo muchos a vuestros padres y padres y os hablarán de que efectivamente eso lo hemos tomado. Claro. Y además, yo os reto, yo he preguntado si tenía curasán aquí para coger uno y untarlo y comérnoslo, porque lo puedes comer perfectamente. Claro. Estos son cienfocinaturales y además la mayoría tienen registro sanitario. Quiere decir que se pueden comer por humanos. Esto y estos son galletas y están duras porque la masticación es esencial para nuestros perros. Claro. Pero el resto se puede comer por humanos. Y después tenemos huesos que son complementos, ya que nosotros somos partidarios de la comida natural. Pues propongo después para tema de dientes y etcétera, para eliminar el sarro, eliminar el resto de comida. Pues estos son huesos de cordero, me parece que son. Sí, pata de cordero. Y estos son tráqueas de pato, por ejemplo. Estos son para cazorros, para pequeños y que tienen colágeno que es buenísimo para ellos. Y van a arrastrar a toda la sociedad. Claro. Y esto que es, yo creo que es lo que más estamos vendiendo últimamente, que es cacao que y que después hablaré sobre todo el tema de las comidas de X, que es un regulador intestinal. Claro. Esto sirve tanto para el extrimiento, para cuando nuestros parentes lo hacen suelto, que es lo que peor nos lleva a nosotros. Claro, porque Manuel, muchas veces yo creo que se nos olvida y pensamos que la alimentación es lo que se come de diario y listo, pero influye luego a muchos niveles. Influye, por ejemplo, en el pelo, en enfermedades cutáneas, influye en el rendimiento, en el cansancio del perro. En la aportación, en la aportación de agua. O sea, los perros como nosotros, la aportación de agua que tenemos es muy grande y además necesitamos agua. Claro. Y después ahora explicaré, pero solamente la alimentación natural o la alimentación humedad tiene agua suficiente para cuando nuestros perros coman, absorban ya y tomen ese agua. A parte de que me van agua, que si puede estar bebiendo agua o no. Y el resto de, pues necesitan mucho agua para poder complementar el día a día con el agua que necesitan nuestros animales. Claro. Y además, Manuel, bueno, hemos hablado que el pienso, ¿no?, de toda la vida, como usted lo conoce, la comida humedad, podemos encontrarla en supermercados, pero de forma casera… Sí, pero voy a hablar del pienso. O sea, el pienso tiene nada más que un punto positivo, que es comodidad, también se puede hablar de que también es bueno por comodidad, y también es bueno por comodidad para los dueños. Única y exclusivamente. Para los papis y las mamis. Claro. Nada más. O sea, nada más. Es un alimento que es totalmente ultraprocesado. Claro. Es una comida que no se pone mala. O sea, no puede llamarse comida algo que no se pone malo. Claro. O sea, eso está clarísimo. Y que no tiene todos los nutrientes que nuestro perro quiere. Pero, si no tenemos más remedio que darle pienso, como voy a decir con los otros tipos de comidas, por lo menos escojamos piensos de muy alta calidad. Claro. Existen piensos que tienen un 60, 70, 80% de carne o pescado. Que no llevan cereales. Claro. Que tienen probióticos, que tienen vitaminas como complemento. Bueno, no es el mejor alimento, pero por lo menos hay que buscar el mejor producto. Pero por lo menos no es malo. No son aquellos que vais a encontrar en ninguna clínica veterinaria, ni en grandes centros, ni nada, nada. Hay listas que circulan por ahí. La OCU ha hecho una lista con los mejores 20 piensos. Y evidentemente no están ninguno de los que vosotros conocéis y compráis a vuestros perros. Claro. Pero bueno, Manuel, para ir concluyendo un poco, que nos estamos yendo de tiempo, nos dan el toque los compañeros, podemos hacer otra sección perfectamente hablando de alimentación canina, porque yo creo que es un tema bastante extenso, pero la recomendación, que todo sea natural. Vuelvo a decir, la comida húmeda, pues tiene mucha agua, hidrata, es buena por ese tipo de cosas, pero vuelvo a decir lo mismo que los piensos, hay que irse a unas comidas enlatadas muy buenas. Muy buenas, porque, vuelvo a decir, tienen que estar compensadas con muchos nutrientes y tener una aportación mínima de un 70-80% de carne o pescado. Y vamos a poder tener problemas con este tipo de alimentación o no, de obesidades, no sabemos calcular las cantidades, etc. Y es muy importante eso. Es igual que la comida barf. La comida barf, que empezó con cruda, ahora están haciendo la barf cocinada. Claro. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la barf cruda se basa principalmente en huesos. Huesos, huesos y huesos. La comida natural es al revés, no puede tener huesos, porque al cocerla y al procesarla nosotros en casa, pues la formación del hueso cambia. Claro. Y entonces puede ser problemática. Por eso, cuando le digo yo, el conejo es un alimento buenísimo para ellos, por el tipo de grasas que tiene y por las proteínas que lleva, pues, evidentemente, hay que limpiarlo y también te cuesta un poco más. Claro, claro. Pero, vuelvo a decir lo mismo, una comida autoconcesada no se pone mala, la húmeda no es como la cocinada, en dos o tres días está mala. Claro. Mientras que la barf ahora ya se hace cocinada. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que, evidentemente, en la historia esta que hablaban de que los perros descienden del lobo y que el lobo son carnívoros y hay que darles la carne cruda y hay que darles la carne cruda. Claro. Pero, además, advierte que ni el pollo ni el cerdo se pueden comer cruda. Claro. Entonces, vamos a dar a nuestros perros algo que no tenemos que pensar lo que estamos dándoles. Claro. Y, bueno, es un poco el concepto que estoy hablando, pero lo que es importante cuando cocináis vosotros en casa, cocinad sin sal, sin cebolla, sin ajo, claro, puede echarle muchas hierbas como verduras, como tomillo, laurel… Un poquito de aceite se podría añadir sin problema. Un poquito de la plancha no hay problema. Siempre es mejor, hablemos mejor con cocido, pero también es muy sano porque el aceite de oliva nuestro que tenemos en nuestro país y más en esta tierra de Andalucía es muy sano para todos. Pues, Manuel, sí. Y, simplemente, es el comentarte que ha habido una serie de preguntas sobre alimentación que las podemos dejar para otro día, con el efecto de la semana que viene. Perfectamente. Y nosotros iremos contestándolas en nuestro Instagram o a través de nuestros amigos de Jerez Directo. Estupendo. Pues, Manuel, muchísimas gracias por venir una noche más y esperemos que todos nuestros amigos hayan tomado buena nota, que luego vienen los disgustos. Sí, sí, no, además, yo os animo, nos podéis preguntar, nosotros vamos a poner recetas para que podáis cocinar en vuestra casa y preguntarnos siempre, que nosotros vamos a intentar aconsejaros siempre lo mejor posible. Claro. Para todos nuestros queridos animales. Pues, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y a todos nuestros espectadores les decimos que nos vamos a ir tan solo unos breves instantes, nos vamos a quedar con unos anuncios publicitarios, pero no se vayan, que a continuación aquí va a estar nuestro compañero Pau, que le ha hecho ilusión a él hacer una pequeña entrevista, así que no se vayan, que enseguida regresamos aquí. Me encanta Jerez. En Coleguau podrás encontrar lo mejor para tu mascota. Somos pioneros en educación canina en Jerez, contando con un amplio abanico de actividades lúdicas y educativas. En nuestro programa incluimos técnicas orientadas al bienestar y al equilibrio de tu mascota, como Reiki y Doga. También ofrecemos servicios de peluquería y salón de belleza con tratamientos dermatológicos y cosmética premium. En nuestra tienda podrás encontrar menús de alimentación 100% natural, yogures, complementos alimenticios y mucho más. Venga a Coleguau y deja a tu mejor amigo en manos de auténticos profesionales. Refresca tu verano en la mejor compañía. En Heladería Cafetería Los Abuelos encontrarás una amplia carta de helados, pasteles y cafés. Además, contamos con un personal amable y profesional que te recibirá con los brazos abiertos. También disponemos de una amplia terraza en la que podrán disfrutar de la mejor compañía durante las tardes y noches de verano. Nuestra experiencia en el sector hostelero nos avala. No lo pienses más y ven a conocernos. Heladería Cafetería Los Abuelos. Y endulza tu verano. En Frutas Cordero sabemos que la salud y el bienestar pasa por incluir en nuestras dietas las mejores frutas y verduras. Es por ello que desde siempre y diariamente seleccionamos lo mejor de la huerta para ofrecerte una calidad indiscutible y 100% garantizada. En Frutas Cordero ponemos a tu alcance la más selecta variedad de frutas y verduras frescas, de auténtico sabor y naturalidad. Además, somos especialistas en frutas de temporada. Frutas Cordero. El sabor de una buena salud. Casa Ruiz, restaurante y tapas. Seleccionamos productos de máxima calidad para elaborar nuestros platos y un amplio surtido de tapas variadas, carnes, pescados de la bahía, cocina tradicional e innovadora y un sinfín de sugerencias para los paladares más exigentes. En Casa Ruiz sabemos lo que te gusta. Contamos con un salón de ensueño para todo tipo de celebraciones, reuniones familiares o de empresa. Además, disponemos de amplio espacio para el tapeo y terraza exterior, para que saborees la gastronomía por excelencia. Casa Ruiz, restaurante y tapas. MCD Doñana Energía. Soluciones a la medida de tu negocio y de particulares. Realizamos ofertas personalizadas. Ponemos a tu disposición productos específicos para tu actividad. Ofrecemos contratación dual unificada de la luz y el gas. Somos especialistas en instalación de placas fotovoltaicas y térmicas. MCD Doñana Energía. Contamos con un amplio servicio de mantenimiento eléctrico, de gas e instalaciones solares. Además, en MCD Doñana Energía conseguimos un importante ahorro en tu factura de la luz. Cafetería y cervecería El Capote. El auténtico barjerezano para dejarse sorprender por una amplia variedad de desayunos acompañados del mejor y más sabroso café. En El Capote podrá degustar una gran diversidad de tapas y raciones caseras elaborados al puro estilo tradicional. Cafetería y cervecería El Capote, donde la calidad está muy por encima de nuestros precios. Cafetería y cervecería El Capote, un bar con mucho arte. Taller 4x4 Oteros Racen. Nos caracteriza el buen servicio y la fiabilidad, ya que somos un taller que contamos con un personal altamente cualificado a su disposición para todo lo que necesite. Trabajamos con los mejores distribuidores de piezas del mercado. Somos especialistas en reparación general, preparaciones extremas 4x4, puesta a punto, pre-ITV, homologaciones, estriberas, defensa, delantera y trasera, snorkel, cabrestantes, no dudes en contactar con nosotros. Taller 4x4 Oteros Racen. En el corazón del centro de Jerez, Barla Plaza. Le ofrecemos un desayuno de lo más variado y a su gusto, que además, si lo desea, podrá acompañar con chacinas, embutidos, tortilla de patatas o tortilla francesa, churros típicos jerezanos, gofres, deliciosos pasteles, tostadas, sándwiches y el inconfundible chocolate casero valor. Barla Plaza, el sabor del centro, el sabor de Jerez. En Jerez, disfruta del centro con los sabores inigualables que te ofrece café y tapas Dieguito. Cada mañana, puedes degustar nuestros auténticos y variados desayunos. Y por las tardes, nuestras espectaculares meriendas con gofres, tres con Nutella, café freír, smoothies, batidos helados, porciones de tarta y una amplia variedad de productos, acompañados por nuestro auténtico y exquisito café. Café y tapas Dieguito también le ofrece una amplia carta de tapas tradicionales y de máxima calidad. Contamos con amplia y agradable terraza exterior y un extraordinario servicio para atenderles como usted se merece. Café y tapas Dieguito. Queridos amigos, seguimos aquí en este magazine Me Encanta Jerez y vamos a hablarles de un tema del que todos hemos estado muy preocupados, muy preocupados porque es algo que en el verano sobre todo se utiliza mucho, que es el hielo, bendito hielo. ¿Qué hacemos con el hielo? No solamente la gente de la Almeida nos trae el gaspacho, el salmorejo, sino que habitualmente a las copas largas le echamos el hielo, obviamente. Entonces nos hacía muchísimas faltas y luego pasamos mal. Y aquí hemos traído, hemos traído a nuestro querido amigo Alejandro Borrego de Hielo Guadalcacín. Alejandro, muy buenas. Buenas. ¿Te ves bien en la tele? Sí, estoy bien. Alejandro, yo quiero que tú me cuentes algo, porque bueno, principalmente el gran problema del hielo ya casi que está controlado, pero ¿de dónde viene ese problema? ¿Por qué pasó todo esto? El problema viene debido a la subida de la luz. Los grandes fabricantes, digamos, de España, pues ellos almacenaban y no surtían cuando faltaban en estas épocas fuertes. ¿Qué pasa? Que al subir la luz, el fabricante ha tenido que subir precios. Y como en otras partes de España se vende caro, pues a nosotros nos ha afectado en esta zona donde no podemos llegar a ese precio. Claro, porque el hielo es algo que en esta zona nuestra, en esta zona tan bonita que tenemos, no hemos pagado nunca una cantidad tan exagerada de hielo como está. Tan alta, claro. Entonces al fabricante guardar y que el precio tan elevado de la luz, almacenar tres, cuatro meses, se le vaya de precio, tiene que verle un beneficio, si no, ¿para qué tiene un negocio? O sea, que eso de que nos contaban, a muchos de nosotros que nos han contado, que es que en mayo ya hacía mucho calor y empezaron a surtir hielo y ahora se habían quedado, ¿eso ha sido una milonga? A ver, la escasez también es debido después de la pandemia, la cantidad de eventos y el consumo también diario que ha habido. Pero todo viene también a eso, a que el que ha almacenado, los dos tres que han almacenado, quieren verle también beneficio. Claro, porque yo creo que son los que se han beneficiado. Claro. El que ha guardado. El que guarda es el único que ha guardado, el que ha podido verle beneficio. Yo tengo una duda, porque bueno, Alejandro no tiene una fábrica de hielo, sino que Alejandro funciona como distribuidor y le compra a las grandes fábricas. De ahí el problema que, si la gran fábrica tenía el problema, este problema venía a los distribuidores y de ahí a los consumidores directos del hielo. Una fábrica de hielo que está 24 horas haciendo hielo, se almacena, yo siempre he tenido esa duda. A ver, eso tiene un proceso, después de ese proceso, tiene que estar almacenado, digamos un tiempo para que eso cuaje, digamos entre un día, digamos. Si tiene una producción a lo mejor de mil sacos y la demanda es de dos mil, pues como no tenga almacenado, no puede. Claro, entonces no es que hay que se muerde la cola, es decir, cuando viene la pandemia, los bares cerrados, los eventos cerrados, el que guardaba y tenía, ha ido tirando y ha ido produciendo y no ha tenido problema, pero ha llegado, porque esto viene desde finales de mayo aproximadamente. Desde las ferias, digamos, las ferias también, se ha ido de las manos, un montón de gente y ya, qué sé si, festivales, conciertos, ferias. Claro, es que es cierto que hemos escuchado a otros grandes proveedores, no del hielo, sino de refrescos, de vinos y demás, han tenido un reparto en las ferias, como las ferias de Sevilla, Jerez, Sanlúcar, el puerto, impresionante, superior a otros años, pero bueno, no se ha notado tanto como con el hielo, es decir, el alcohol es algo que está ahí, se va produciendo, pero el hielo es que tiene esas 24 horas de preparación, digamos, claro, es que eso tiene que estar conservado un tiempo para que eso cuaje, es como en la casa, lo mete y no, al día siguiente, tiene que esperar, claro, que no es de momento. Bueno, y ahora porque, ahora viene la segunda pregunta que todo el mundo piensa, porque la gente dice, bueno, las cosas que suben ya no bajan, el hielo es verdad que a todos vosotros ha venido un poquito mejor porque el precio ha subido un pelín más. Claro, pero al final, el fabricante paga más luz, nos sube a nosotros, nosotros tenemos que subir el pelín ese que nos ha subido a nosotros, o depende. Es decir, que el consumidor va a pagar más, ustedes vayan a pagar más, y el beneficio de ustedes va a ser siempre el mismo. Claro, entre comillas, sí, es prácticamente lo mismo, ellos nos suben a nosotros debido al consumo, el plástico también ha subido, que la gente dice, el hielo es luz, bueno, es agua, ¿cómo querés? Pero, claro, el agua, la luz, que ha subido, eso necesita luz para que el frío. Y el plástico es otra cosa que cada vez hay menos, y el precio del plástico cada vez es más elevado, entonces el fabricante es insostenible. De hecho, por ejemplo, el tema, no tiene nada que ver con esto, pero el tema del plástico es cierto, ya estamos viendo como grandes marcas de hamburguesería y demás utilizan el cartón, ya las cañitas esas de plástico que había, ya estamos viendo las cañitas de cartón, el vaso de cartón, el otro. Y de ahí viene también la subida del plástico, que no es solo agua. Claro, además, es que el hielo sí o sí tiene que ir en plástico. Claro, es que no hay otro producto, yo lo hablo muchas veces con compañeros míos, con fabricantes, digo, si saca un producto para envasar, lo que pasa es que tiene que ser plástico y además un plástico resistente a estar congelado digamos a menos cero grados, para que no se corrompan y se partan. a unas bajas temperaturas, bajísimas temperaturas. Claro, eso puede llegar una vez envasado a lo mejor puede estar a menos 10, menos 12 grados. Entonces el plástico se puede resentir si es un plástico normal, tiene que comprar un plástico especial. Bueno, Alejandro, ¿y cómo es que ahora ya la crisis del hielo ha bajado un poquito? Yo pienso que es debido también a que ha bajado la demanda. La semanita que ha habido de digamos más fresca, a eso que la gente también no consuma tanto. Bueno, y que la gente en su casa empieza a hacer hielo. También, también ha habido varias alternativas, mucha gente tomando nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque los sinos están hartos de vender la cubitera, que parece que habían descubierto todo el mundo, pero antiguamente yo recuerdo que todas las neveras traían las dos estos 12 hielos. Lo que pasa es que ese hielo no tiene nada que ver con el que producimos nosotros. Ese es un hielo... Claro, ¿por qué? Porque tú en tu casa coges el echar agua y ya está. ¿El hielo como tal lleva algo más? Hombre, el hielo lleva un tipo de sal para que aguante más, digamos, porque si no es agua, es como el de la casa. Y me estarán viendo y dirán, bueno, me gusta pensar diciendo una tontería y se le está yendo la cabeza. ¿Por qué cuando cogemos, por ejemplo, que eso nos ha pasado a todo el mundo, una barbaca va en casa, el hielo ha llegado tarde, la cerveza no la compró en su momento, no tiene para meter en esta cerveza o los refrescos, tú coges unas puertas, le echas el hielo y te dice, tiene que echarle agua y sal. ¿Por qué? Por eso mismo, porque lo que hace es mantenerlo más. O sea, la sal mantiene el hielo. Sí, lo mantiene más denso, digamos. Y hace que enfrir más rápido. Claro. A ver, lo que hace es mantenerlo más tiempo, en realidad, pues si le esa y esa caliente, al final, el calor de las bebidas y eso absorbe y derrite el hielo de momento. Ahora, al azar lo que hace es que mantenga un poquito más el proceso. Estamos dando aquí una clase plástica del hielo. No vayan a ponerse así en su casa. Vamos a intentar poner aquí abajo el teléfono de Alejandro para que se ponga en contacto con él y le lleve el hielo a su casa, a su negocio o donde quieran. Porque son los mejores de uno de los hielos maravillosos que yo doy sé que utilizo hielo. Alejandro, entonces, ¿en qué momento has encontrado ahora? Hielo Cuadalcacín es una empresa que, bueno, lleva poco tiempo funcionando, ¿no? Sí, en otra empresa y de un año para acá, pues... Y decidiste embarcarte en ese proyecto. Sí. ¿Y en qué momento has encontrado ahora? ¿Un buen momento? Un buen momento, la verdad, después de... Claro, yo hice una inversión muy grande porque, claro, todos los clientes en realidad te piden o, ya ves, como en préstamo un congelador para guardar el hielo. Entonces, pues, tuve que hacer una inversión grande y, bueno, poquito a poco con trabajo, trabajando mucho y... Claro, porque yo... entiendo por los precios que maneje de más que hay que vender mucho hielo para rentabilizar un congelador y hay que trabajar mucho. Claro. La gente dice que yo, ahora más o menos a lo menos te ves un poquito que sale o... Que yo, te va bien. a ver, son 22 horas prácticamente diarias. Yo doy un servicio de 24 horas al siguiente. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, tengo que estar pendiente todo el día, ¿sabes? Al teléfono y... Yo de esto doy fe porque es verdad que Alejandro es una persona que tú lo llamas a la hora que lo llames y te va, te sirve el hielo, tiene con una persona magnífica, muy agradable. Bueno, desde aquí os doy enhorabuena por el trabajo que hacéis porque la persona yo creo que va funcionando bien, tiene que ir mejor todavía, eso, el éxito tiene que seguir llegando y, bueno, Alejandro, que muchas gracias, muchas gracias por este ratito, sabemos que está muliado, Alejandro tiene la furgoneta ahí fuera a arrancar, tiene que ir lo que repartir, lo he sacado ahí como he podido, pero bueno, yo creo que nos ha dado una pequeña explicación de esta pequeña crisis o gran crisis del hielo que hemos tenido en, bueno, que la hemos movido en primera persona todos y cada uno de nosotros y que bueno, que hemos sabido un poco de ese proceso de cómo llega el hielo ya a nuestras manos directamente al consumidor, algo bueno que nos ha dicho Alejandro que ya está mejorando toda esta crisis y bueno, que el precio sube un poco, pero yo creo que ya todos los españoles nos estamos acostumbrando a esa pequeña subida, no solo en el hielo, el hielo, la gasolina, la zandía, es decir, todo está más caro. Alejandro, lo dicho, muchas gracias, que todo el mundo llame ahí en los Guadalcacín y que te falten coches, manos y demás para servirles y bueno, que aquí en Jerez Directo tienes tu casa para cada vez que quieras venir por aquí y te llamaré alguno que otra vez para preguntarte algo de hielo de más. Yo creo que la próxima vez va a ser con una bolsa de hielo aquí de las tuyas y vamos a hacer pruebas, vamos a hacer pruebas con un poquito de arco, vamos a hacer pruebas con un poquito de gaspachos, de los morales, a ver cuántos van a hielos, a ver si es verdad que el hielo es tan bueno como Alejandro dice. Pues nada, amigos, nos despedimos de nuestro querido Alejandro y vamos a dar paso a publicidad. Van a ser unos minutos, no se vayan porque sigue este magazine de Me Encanta Jerez. Restaurante italiano y fast food Marrucela. Más de 30 años a tu servicio ofreciéndote cada día lo mejor de nosotros. Deliciosas e inconfundibles pizzas con masa 100% artesanal. Busca en tu móvil nuestra aplicación y déjanos que te sorprendamos. Disfruta de nuestro restaurante en Jerez o si lo prefieres te lo llevamos a casa ya que disponemos de un amplio servicio a domicilio. Restaurante italiano y fast food Marrucela. Estamos en Jerez de la Frontera, Cádiz y Sevilla. Restaurante italiano fast food Marrucela. Porque lo mejor de nosotros eres tú. Churrería Isaac Benítez. Exquisitos y sabrosos churros y porras los sábados, domingos y festivos en Guadalcacín. Además, ofrecemos nuestros servicios desplazándonos a todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones, fiestas escolares y ferias con especialidad en churros con chocolate y patatas fritas naturales. Nuestra seña de identidad es la calidad y la higiene. Recuerda, Churrería Isaac Benítez, el sabor más inconfundible, natural y tradicional. y con m ¡Gracias! Restaurante Casa Pepa El restaurante de toda la vida Cocina tradicional y casera para degustar en nuestro local o domicilio Ya son cerca de 40 años a tu servicio y estamos encantados de seguir a tu lado Descubre nuestra extensa carta, nuestros menús del día y una amplísima variedad de tapas Olvídate de cocinar y ya sabes, ¡que cocine la Pepa! Siéntete en casa como cuando visitas el Alcazar Como cuando vas de tapas con los amigos o familiares En casa como cuando paseas por Plaza del Arenal o cuando te pierdes por una calle cualquiera de Jerez Siéntete en casa como te sientes en tu mercado de abastos Como en el tabanco de siempre o en una de nuestras bodegas Porque no hay nada tan grande como sentirse en casa cuando tu casa es Jerez Inmobiliaria en casa Para que te sientas como en casa Servicar Único taller en la provincia de Cádiz Especialista en limpieza de filtros, partículas y catalizadores de turismos Furgonetas, camiones y agrícolas En Servicar garantizamos una limpieza del 99% Contamos con la última tecnología para ofrecerles este servicio innovador Además, en Servicar somos mecánicos con servicio de mantenimiento integral de su vehículo Diagnosis, lavadero manual, reparación y carga de aire acondicionado Si busca seriedad, compromiso, calidad y buen precio Servicar será su taller de confianza Estamos en Polígono Industrial IVA Avenida de los empresarios 8 en Jerez Teléfono 658-158-699-956-105-848 Servicar, cuidamos de su vehículo ¿Cansado de tu vieja bañera? En Ducha Más encontrarás la solución Sabemos cómo ponértelo fácil Apuesta por el cambio y anímate a renovar tu bañera por plato de ducha en menos de 24 horas con Ducha Más Si estás pensando en hacer una reforma en tu cuarto de baño Podemos asesorarte con la elección de los elementos conforme a tu espacio, presupuesto y estilo Además, ofrecemos financiación exclusiva para cada cliente Ven a Ducha Más y apuesta por el cambio En Estanterías Jerez tenemos todo lo que necesita para su negocio Estanterías de paletización, entre plantas, taquillas de personal, estanterías de ángulo ranurado, de gama blanca para supermercados, fruterías o ferreterías, mostradores Contamos con amplia variedad de mobiliario de oficina en mesas, mesas de juntas, armarios, archivadores, sillas y sillones Le ofrecemos asesoramiento personalizado Estanterías Jerez, más de 30 años de experiencia Pues queridos amigos, queridas amigas, ya estamos de vuelta y después de dos semanitas Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Jaime López de Autoscuela Los Cedros Jaime, ¿cómo han ido esas vacaciones? Bien, ¿no? Bien, como siempre, las vacaciones siempre van bien Bueno, Jaime, vamos a ponernos serio, vamos a hablar de un tema de actualidad que ya luego nos lo llevaremos a nuestro terreno Pero el pasado domingo hubo un accidente en la A4, muy cerca de aquí de Jerez En el que perdieron la vida dos personas y todo apunta a un despiste Esto de los despistes, yo creo que trae cola ya Hay numerosas campañas para concienciar a la población, a los conductores Pero vemos que se siguen dando y, por desgracia, en algunos casos llegan a ser fatales, ¿no? Sí, es muy triste tener que hablar de noticias como esta, más cuando se trata de un siniestro con fallecido Con herido, ¿no? De diversa gravedad y tal Pero es verdad que, aunque no se sabe la causa exacta todavía, porque todavía eso está en investigaciones y tal El tema de los despistes en la carretera es al día de hoy la primera causa de accidentes O sea, el tema de despistes por infinidad de motivos El principal, hoy día, que ya creo que todo el mundo lo sabe por el tema del móvil Lo que pasa es que cuando se da un accidente de esto, que aunque no sea un accidente muy común Porque no todos los días nos enteramos de que alguna persona se ha metido en la calzada contraria en una autovía Con lo peligrosísimo que es esto, ¿no? Se da de vez en cuando Se da de vez en cuando Y en la mayoría de ocasiones, porque siempre se le pone el sobrenombre, ¿no? De conductor kamikaze Porque hubo una época, hubo un tiempo en el que esto, podemos decir, se puso un poco de moda De moda quiero decir que había incluso competiciones y apuestas de haber que conductor aguantaba más tiempo en sentido contrario En autopistas o autovías Pero ya te digo que cuando se da en la actualidad normalmente no atiende a eso No atiende a conductores kamikaze No es intencionado Es por un error de despiste o desorientación o desconocimiento de la vía Para que a un conductor le llegue a pasar un caso como este El despiste es bastante gordo, quiero decir Normalmente atiende a un conductor que circula por una carretera que no conoce en absoluto Bueno, en este caso en concreto, Jaime, hemos sabido que las dos víctimas mortales eran de Sevilla y de Madrid Quizá de Sevilla, si haya quizá una familiarización más real, ¿no? Pero bueno, claro, es que si vienes de Madrid hasta aquí En cualquier tramo de la vía puedes encontrarte con una situación que no conozcas Que haya un desvío, una incorporación, que no la veas, que sea de... Bueno, en este caso fue de día, pero incluso que sea de noche Y pues suceda un accidente de estas características, ¿no? Sí, pero ya te digo A ver, sin saber exactamente qué es lo que ha ocurrido Porque todo esto está investigándose y demás Pero todo apunta o todo... La pinta es eso El despiste por desorientación, por desconocimiento de la carretera Lo que pasa es que, obviamente, también hay que ser justo y decir que, bueno, que las carreteras Y más, ese tipo de carreteras, como puede ser una autovía, están perfectamente señalizadas Claro O sea, para tú meterte en una autovía por la calzada de sentido contrario Has tenido que obviar, no una, sino varias señales clarísimas de que te estás metiendo en dirección prohibida Porque, digamos, es un movimiento antinatural, ¿vale? A la circulación Pero sin ir más lejos, hace cuestión de, pues no sé, hará un par de meses Una tarde, igual, estábamos dando clase y tal Y un compañero de la autoescuela nuestra, de los Cedros Iba dando clase por esa misma autovía Y se encontró un coche en sentido contrario O sea, que no es una cosa que pase con mucha frecuencia Pero que de vez en cuando pasa Exactamente Y es sobre todo por eso Pero, aunque atienda a un despiste O a una desorientación, como yo decía antes Obviamente, es porque se ha desatendido la señalización Porque la señalización es muy clara Y además, está hecha de tal manera Que sea prácticamente imposible que un conductor que vaya pendiente Se meta en una calzada contraria Claro, además, Jaime, es que yo creo que Y además, todos nuestros seguidores estarán de acuerdo Tú sales a carretera Bien sea autovía, bien sea autopista Incluso en una carretera convencional En una convencional es distinto, ¿no? Pero en autovía o en autopista Es que es prácticamente imposible Que tengas la posibilidad Es que es eso De encontrarte contramano Es que es eso lo que te digo O sea, es que es muy complicado Claro Es que es difícil meterte en nada Efectivamente Físicamente está hecho todo para que eso no pase Claro Entonces, has tenido que pasarte Varias señales y varias situaciones Clarísimas Advirtiéndote de que por ahí no puedes circular Ya sea por las marcas viales del suelo Y por las verticales, ¿no? O sea, que digamos que yo Mi opinión es que es un despiste Bastante, bastante grande Meterte en dirección prohibida Y además, no queremos insinuar Qué es lo que ha sucedido en este caso en concreto Pero si se conduce bajo los efectos del alcohol Pues ese tipo de despiste Se favorece mucho más, ¿no? Totalmente O el alcohol, por supuesto O también que justo en ese momento Donde era claro y evidente Que te estabas metiendo mal Pues estabas mirando el móvil Por ejemplo O estabas pendiente del GPS Claro Suele pasar Lo que pasa es que Si estamos ante un conductor Que circulaba por una vía Para él desconocida Todos En algún momento Salimos de viaje con el coche Y nos metemos por carretera Donde tú a veces Te metes en cruces O en enlaces Hacia autovías O autopistas En un Madrid En un Sevilla Y a todos muchas veces Nos viene la duda ¿No? De oye, me estoy metiendo bien Me estoy metiendo mal Pero justamente por eso Por ser una vía desconocida Tenemos que ir Al 200% de atención Claro O sea Es más normal Que te relajes En una vía que conoces Porque ya sabes Por dónde tienes que ir Por inercia A que si te vas de viaje Y estás en un sitio desconocido Pues tienes que ir Mucho más pendiente Y ya te digo Vuelvo a incidir en lo mismo Me parece un despiste Es que es muy difícil Meterte en una autovía En sentido contrario Pero bueno Ya vemos qué pasa Y esto al final Jaime Es lo que comentamos siempre Que cuando Una persona se pone al volante Tiene que tener siempre En mente Todas las implicaciones Que puede tener Porque lo que a priori Puede ser un simple despiste Claro Se lleva por delante La vida de dos personas Siete heridos Y acaba siendo Un accidente De Es que imagínate Tienes que unir Por un lado Que te vas a encontrar A toda la circulación En sentido contrario Al que tú vas Y las altas velocidades A las que se circulan En esa carretera Porque si tú por ejemplo En ciudad Que te digo yo Tienes un despiste Y te metes en una calle En dirección prohibida Bueno Te vas a encontrar un coche O te vas a encontrar una moto Puede pasar también Pero bueno Es algo que se subsana O que el accidente No va a tener mucha relevancia Pero en una autovía Aparte es lo que yo digo Yo muchas veces Me pongo en el lugar De la persona Y digo bueno Se ha despistado En un momento dado En un enlace En un cruce En un carril de incorporación Que ha tomado al revés No ha visto una señal De prohibido Pero bueno Cuando uno se mete En una autovía En dirección prohibida Claro Ve claramente Que está En la calzada equivocada ¿Por qué? Porque todas las señales Apuntan al revés Pongamos que no hay coche En ese momento Porque si ves coche Ya Pero si no hay coche En ese momento Y te incorporas Con toda la confianza De que ese es tu sentido Pero estás viendo Que en el suelo Todas las flechas Apuntan al revés Que las señales Están todas de espalda A ti Que estás en el lado contrario Estás en la izquierda O sea No estás en la derecha Estás en la izquierda Estás viendo Que hay una calzada Que es la tuya Que está a tu derecha Claro Que se ve Porque lo que hay Es una mediana O sea Tú estás viendo Tu calzada Efectivamente Entonces me parece De verdad Un despiste Bastante Bastante Inexplicable Pero bueno Jaime Para prevenir Este tipo de situaciones Fundamental Sobre todo Hacer un uso responsable De los teléfonos móviles Conducir descansado Es que yo creo Que son cosas Que ya hemos comentado Muchas veces En este programa Pero que hay que volver A recordar Porque al final Vemos que siguen Pasando este tipo de Es lo que te digo O sea La primera causa De accidente Al día de hoy En España Son las distracciones Que hemos visto Incluso hace poco Una campaña De la DGT Que apuntaba A la distracción Porque ya hay más Accidentes Por distracciones Que por alcohol Que por drogas Que por exceso de velocidad Y por todo lo demás Y dentro de lo que son Todas las distracciones La reina Imaginamos cuál es Es la del móvil Entonces cuando uno conduce Hay que ir al 100% Pendiente de lo que está haciendo Un error en la conducción Y ya no digamos De esta consideración Como la que estamos hablando Pues imagínate Lo que puede provocar Entonces Y si para colmo La carretera No la conocemos Pues con mucha más Ración Tenemos que ir muy pendientes Y evitar hacer uso Pues del móvil Del GPS Y hacer el uso Que está permitido Claro Fíjate también Hay un uso del móvil Permitido Que también puede ser peligroso Y es que cuando vamos hablando Por el manos libres Por ejemplo A nosotros A todos los conductores Se nos permite hacer uso Del manos libres No se nos dice nada Se nos dice Usted esto lo puede utilizar Pero se nos recomienda Que tengamos conversaciones No superiores a un minuto Claro ¿Por qué? Porque también entendemos Que aunque tengamos El manos libres En uso Una llamada prolongada Nos evade De lo que es la conducción Claro Entonces también Se nos recomienda Que las conversaciones Sean cortas Que sean unas conversaciones Para dar una razón Para dar un mensaje Y poco más Pero no que estemos Por ejemplo Pues todo el camino Hablando con nuestro familiar O con nuestra pareja Que además todos Tenemos algún conocido Incluso nosotros mismos Alguna vez Hemos tenido que hacer Un viaje largo Incluso no largo Por ejemplo Baja Cádiz Pues aprovecha Para hacer una llamada O solucionar Le voy a contar A mi amigo Lo que me pasó ayer Y tal Pues ese no es el uso Más recomendado Es un uso corto Breve Conciso Para dar una Lo que te he dicho Un mensaje De cualquier cosa Ya está Pero una conversación Entretenida Porque además Todos sabemos Mira Yo pongo siempre El mismo ejemplo A mis alumnos Y yo creo que Todo el mundo Le pasa eso Fíjate Cómo nos vamos De dónde estamos Cuando hablamos Por el móvil O no te ha pasado A ti que te has puesto A hablar por el móvil En la calle Y cuando has terminado Una conversación muy larga No sabes ni dónde estaba Y has dicho tú Pero si me he ido 200 metros De dónde estaba ¿Por qué? Porque perdimos Un poco la noción Claro pues si estamos Conduciendo Pues imagínate Estamos un poco Evadiéndonos De la realidad De dónde estamos Entonces Es lo que te digo Principalmente eso Claro Luego el tema Del GPS Que debemos recordar Está permitido utilizarlo Pero no manipularlo Exactamente El GPS solamente está Para manipularlo Antes de iniciar la marcha Exactamente Dejarlo todo ya cerrado La ruta seleccionada Le damos al inicio Y a partir de ahí El GPS por voz Nos va a ir diciendo Todo lo que tenemos que hacer Obviamente Lo tenemos en pantalla Y un vistazo Para asegurarte De la vía y tal Sí Claro Pero no manipularlo Porque entonces Ya es como si estuviéramos Desatendiendo a la conducción Efectivamente Bueno pues Jaime Esperemos que todos Nuestros seguidores Y seguidoras Tomen buena nota De estos consejos Y que no tengamos Que volver a lamentar Siniestros Como el de este fin de semana Esperemos que no Pues Jaime Nos vemos próximamente Ya no nos vemos los jueves Nos vemos los martes Pero con los consejos De la misma calidad Que nos trae siempre Desde Autoescuela Los Cedros Muchas gracias Queridos amigos Queridas amigas Toca despedir este programa Nos vamos a ir Les recordamos Que este próximo jueves Tenemos una nueva cita Con toda la actualidad Deportiva En Tribuna Azulina Y nosotros nos vemos ya Pues para la semana que viene El próximo martes Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Y que tengan una feliz semana Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil